Hice estos chiles rellenos con carne molida en una salsita de tomate que quedaron deliciosos. Yo creo que les van a gustar mucho porque están muy muy ricos, muy sencillos de hacer y muy rápidos. ¿Quieren saber cómo se hicieron? Vengan, acompáñenme. Primero vamos a tostar los chiles, vamos a ponerlos a tostar por todos lados, que queden bien tostaditos. Los chiles los vamos a rellenar con carne molida, esta carne molida la sazone únicamente con sal de ajo y un poquitito de cominos. Aparte vamos a poner a tostar dos tomates bien rojitos junto con un pedacito de cebolla, no muy grande. Yo la que estoy usando es como la cuarta parte de una cebolla de esas chiquitas. Y dos ajos también. Y ya que tengamos el tomate y la verdura tostados, le vamos a agregar a la licuadora junto con esa verdura, vamos a poner una cucharita de mantequilla, un puñito pequeño de cilantro y le vamos a agregar un cuartito de consomé de pollo. Y lo vamos a llevar a licuar junto con un choritito chiquito de agua, para ayudar a la licuadora nada más. Los chiles que habíamos tostados los puse en una bolsita a sudar y ahorita ya los vamos a quitar el cuerito. El cuerito es opcional si se lo quieren quitar, si no pues así lo dejan. Y ya que tenemos listos los chiles, yo ya les quite la piel. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarlos por dentro, hay que sacarles todas las semillas. Vamos a hacerle una pequeña ranura. Y le vamos a sacar con una cuchara, yo estoy usando una cuchara cafetera. Vamos a rascarle así para sacar toda la semilla. La mayoría de las semillas, porque después realmente no se le sale toda. Que queden así lo más limpios posible. Para poderlos rellenar. Ahora los vamos a rellenar. Con la carne molida. Ahora en un sartén vamos a poner un poquito de grasa. Yo le estoy poniendo manteca de puerco. Muy poquita, nada más embarradito el sartén. Y aquí vamos a poner los chiles ya rellenos. A fuego bajito. Que no esté muy alto, que no se nos vayan a quemar. Y le vamos a agregar la salsa que hicimos. A esta salsa también le puse sal. Se me pasó decirles que aparte del consomé de pollo le agregue sal. Vamos a ponerle la salsita, así bien bañaditos, que queden bien cubiertitos todos. Y le vamos a agregar una buena cantidad de queso. Yo estoy usando queso manchego. Y lo vamos a tapar. Ahí lo vamos a dejar hasta que esté bien derretido el queso. Vamos a dejar que hierva un ratito junto con la salsita. Y así es como quedan estos chiles rellenos. Vean nomás que rico. Yo los voy a acompañar con un arroz blanco. Pero ustedes los pueden acompañar con lo que más les guste. Les van a encantar. Quedaron deliciosos, de verdad. Y bueno amigos, eso fue todo en esta receta. Espero que les haya gustado. Si la hacen, déjenme en sus comentarios a ver qué tal les pareció. Les agradezco mucho que me hayan acompañado una vez más. Y pues aquí nos estamos viendo muy pronto en una siguiente receta. Gracias. Bye.